Sin vida Despertar malestar, un silencio sepulcral Corro al baño a vomitar, ¿dónde está? No conozco este sitio, trato de recordar A las 7 nos vimos, nos fuimos de aquel bar Hoy empieza el olvido, no recuerdo cenar Ni ningún otro sitio, solo luces y un flash Y en un banco dormido, ¿dónde estoy? ¿dónde estás? De nuevo pudo conmigo, ya sé que es empezar Pero siempre repito, harto de lamentar Y otra vez arrepentido, una voz de mujer Se oye por el pasillo, no recuerdo quién es Nunca la había visto, iba fino ayer Que ahora son ya las 5, y un vacío interior He quedado contigo, no sé qué voy a hacer Bajaré a beber, los demonios están Martillando mi siel, siento si molesté Rápido me despido, nada quiero saber Solo un trago de vino, otra vez Dibujé esa sonrisa, idiota Mañana moriré, no pienso en eso ahora Despertar, malestar, un silencio sepulcral Corro al baño a vomitar ¿Dónde está? ¿Dónde está? No conozco este lugar Tratando de recordar A las 7 nos fuimos Nos fuimos de aquel bar Allí empieza el olvido, no recuerdo cenar Ni ningún otro sitio, solo luces y un flash Y en un banco dormido, ¿dónde estoy? ¿dónde estás? De nuevo pudo conmigo, ya sé que es empezar Pero siempre repito, harto de lamentar Y otra vez arrepentido, una voz de mujer Se oye por el pasillo, no recuerdo quién es Nunca la había visto, iba a fin ayer Despertar, malestar, un silencio sepulcral Despertar, malestar, despertar, malestar Despertar, malestar, un silencio sepulcral Despertar, malestar, un silenccio sepulcral Despertar, malestar, un silencio sepulcral Despertar, malestar, bailar Demócrat, malestar, malestar